Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso voy a estar jugando KB, pero le voy a estar robando la faction al dueño del servidor de donde yo antes subía videos, que era BeltPBP, ok? Si yo la pongo FShow pueden ver que el líder de mi faction es Joaquim, Joaquim es owner en Belt y nada, era mi jefe hace unos cuantos años cuando yo era partner de ahí. Ahora está jugando KB, así que me esforcé yo en ir a su faction sin decirle nada, cuando se conecte me va a ver adentro de la faction. Y antes que empiece el video, recuerden que se meten a KB a la modalidad de Fast, tanto Premium como No Premium pueden hacer barrita de Redeem Resucting. Y si ponen una foto de esto, primero que me ayuden un montón y les da cosas gratis para empezar. Y segundo, hoy estarían participando en un sorteo de 50 dólares en Paypal, que lo pueden ver en mi Discord que está en la descripción. Ahora sí, nos vemos en el próximo clip. Bueno gente, este es un pequeño clip antes del video, ok? Este mapa que está por terminar, fui el número uno de Redeems del servidor de KB entre todos los youtubers. Así que por el apoyo les quiero sortear un rango Custom, ok? Es el rango más caro del servidor. Sale, creo que si no me equivoco, 200 dólares. Así que lo voy a sortear para ustedes. El único requisito es que comenten su nombre y que hagan mi barra Redeem. Obviamente el mapa que viene, la persona que gane lo voy a agarrar en los comentarios. Voy a revisar qué Redeem hizo y les voy a dar el rango automáticamente. Bueno gente, ahora que tiene Fejou, o sea que tiene Fejome, y vamos a ver la base que tienen. Bastante simple, la verdad. Tienen acá, bueno, unos cuantos minerales. Ah, bueno, acá tienen los partner items. Bueno, 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 yo acá me traje mis cosas igual. Pero nada, tienen bastante, están bastante bien los partner items, ¿eh? No les voy a mentir. Y manzanitas, perlas, también. Armaduras, ¿cómo están? ¿Vos? Nada, están excelentes. Literalmente tienen todo lo que necesito. Una base bastante, bastante buena. Y las jornadas están bien, menos 160, 1120. Voy a abrir esto que me dio mi redeem. Bueno, miren, miren todo lo que pueden conseguir. Solamente tengo que hacer un comando. Todo esto lo pueden vender en las torres si no tienen alto, pero alto climb. Así que bueno, voy a ir a buscar gente para hacer PVP y ahora los traigo de nuevo. Gente, estaba caminando y me metí a esta base que si le pongo F-Show es uno solo, que está allá abajo y acá tiene abierto. Así que me parece que me voy a tirar, ¿ok? Y le voy a empezar a hacer PVP. Le voy a pegar primero que nada con el Exotic Bone para que no pueda romper ni taparse. Y le vamos a empezar a hacer PVP. Yo tengo cooldown de perla, así que si perlea estamos en problema. Igual me pego, le uso una Ninja Star de una. Ya quiere perlear, perfecto, vamos a usar la Ninja Star. Y me voy a preparar este combo acá que es Percercability y Focus Mode en cuanto a... Lo maté. Bueno. Fue bastante rápido eso, la verdad. No les voy a mentir. Pero a mí se voy a usar la Ninja Star. Y ahora me gustaría irme de acá, no sé si con esa perla llego. No. Bueno, voy a tirar F-Home y voy a ir a buscar algún otro clip para hacer PVP. Gente, acá llegué a esta base y hay una agujera en el piso y ese no se quiere meter. Y hay una adentro. Así que yo me parece que me voy a meter. Ok, me metí de una. O sea, yo acá me voy a meter. Y voy a PVP-ar contra el que sea. Uy, se cayó la drop down ese. No sé si tirarme, ¿eh? ¿Me tiro? Ahí ya fue. Me tiré. No sé si te sea el de la base o no. Puede ser que me trapeen. Es muy probable que me trapee. O sea, que logre matar a este. Pero que el otro me trapee. Así que vamos a usar estos. Ay, ay, ay. Vamos a usar estos dos ítems. Que es Barcercability y Torability. Con esto le debería ganar. Pero sobrado le cayó como tres rayos. Lo dropeé. No la puedo creer. Pero no, a ver si contra este le apre con el anti-block up. No llegué a pegar. No la puedo creer. Vamos a usar este y vamos a usar esto. Ok. Ok, lo tengo que estrapear, lo tengo que estrapear. No lo puedo creer. Sí, gente. Me morí trapeado. O sea, maté a uno. Pero lamentablemente me morí trapeado. Me metí con él. Y le pegué, le pegué. Le pegué con él. No le pegué con él, anti-block up. No te la puedo creer. Me faltó un hit para pegarle, boludo. Y esto cuando me faltó un minuto y medio. Sí, gente. Estoy muerto. Dios, todo me pasa por matar al otro, boludo. La maté a uno, pero no valió para nada la pena. No creo que pueda tanquear esto ni en pedo. No sé, esto se puede perlear. ¿Me empezó a pegar? ¿Cómo me empezó a pegar y después me dejó? Ya, bueno. MSK, Attack, Moose. Si me mata, man. Fight. A ver si me deja. A ver si me viene a pelear un poquito. Vale, vos tenés bar. Man, vos tenés bar. Peleame, no sé, hijo de puta. No me va a pelear, ¿no? Qué hijo de mil puta, boludo. Bueno, nada, gente. Me la jugué. Me la jugué y me salió mal. ¿Qué va a hacer? Ya está. Me voy a gastar todas las pods porque es un hijo de puta que ni me peleó. Y voy a dejar morir. Ya está. Drop, me pone. No te voy a atropear, matame. Y lo tal, si aunque te atropees me vas a matar. Ahí está. Listo. Nada, gente. Me salió mal la jugada. Bueno, gente, me metí a Len y vi acá que hay un chico farmeando. Me metí con parnelitas, me metí con todo. La verdad que ha sido un desastre. Lo vi a este chico de acá, así que vamos a empezar a pegarle. Yo no puedo usar parnelitas, así que ya, por lo tanto, tiene más pods que yo. Más, no sé cuánto lleva farmeando. Si lleva farmeando bastante, capaz que tengo más pods yo que él. Pero nada, estoy muy seguro que él debe tener más pods que yo. Pero me está corriendo. ¿Yo puedo venir por acá? No, me hizo la 1-11-14, hijo de puta. Hace mucho que no me metí a Len. O sea, no les voy a mentir, me metí sin quedar. Fondo, digamos. ¿Es la salida o no entraba? Es la salida. Nada, si me quité así, no lo voy a alcanzar porque estoy yo solo de diamante. O sea, no, 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 no lo voy a alcanzar a él. Tiene un ojo de Enderman. Me quiso bitear con un ojo de Enderman, tremendo. Le comí una manzanita, pero nada, si es un ojo, no sé por qué no me pepea, boludo. Me parece que lo voy a dejar. Me parecía interesante, o sea, me metí a Len sin querer, pero me parecía interesante para ahí se encontraba alguna pelea de Len poner en el video. Ah, está corriendo. Yo voy a estar corriendo par eliz. ¿Vivirá par eliz? Pero yo solo así de diamante no lo voy a alcanzar. Si tuvierais una archer o algo en el inventario, capaz que sí. Ah, no, lo voy a dejar. A ver, si me da yo el archer tag, el archer tag, el spawn tag. Voy a jomear y lo traigo con algún otro clip más entretenido, más que seguir un solo full diamante. La gente, aquí hay una faction peleando y están esos de LPD que están a dos de TR y... Pusieron mi conchón. Yo me voy a meter. Voy a hacer lo mismo que antes. Capaz que esta me salga en contra, gente. Pero yo lo voy a hacer. Yo me voy a caer acá adentro. Sabes que son muchos estos. Cerrar las puertas, hijo de puta. No lo vas a cerrar, ¿no? Ah, es que hay un T-Tropico. No las puedes cerrar. Le voy a pegar con el anti-block. Le voy a pegar con el anti-block. ¿Lo llegaría a dropear o no? Si me meto otro faction, me mata, boludo. Ese es el problema. ¿Estás pegando? ¿Estás pegando otro faction? Voy a hacer esto. Me voy a tirar la drop down, pero primero voy a tirar perle ahí para después usar ten-work. Ok, vamos a ver si lo logro matar. Y si no... ¡Qué drop down de mierda que tiene! Se ha encerrado. Vamos a usar ten-work. Mira la mierda, boludo. Si se cae ahí abajo, le perleo. Ah, no le perleo nada. No sé cuánta gente hay acá, boludo, pero me da un poquito de miedo, no les voy a mentir. ¿Qué le dice con la de la perla, ah? 2000 DQ, tuve. Ah, ese es esa faction. Pero voy a esperar acá, boludo, olvidate. Quiero poner otro beacon. La drop down está tapada. La drop down está con cobblestone. O la abrió. Está tapada. No, 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 se me metió este. No, no, no. Amigo, 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 amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Ah, para hacer el fugo el otro. Yo espero acá, yo espero acá. Qué rata. Esto es Ali. Estoy seguramente, estoy seguro que me pueden llegar a caer bañando por esto, boludo. No, 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 te enojes, no te enojes. Ah, amigo, amigo. Lo tiré. No, 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 amigo, 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 amigo. ¿Y el otro dónde está? ¿Lo están culiando ahí? ¿No se están culiando a otro? ¿Y estos? Ah, se lo está culiando el segundo TR. ¿Está por ahí el de LPD? No. ¿Y tira el de LPD, boludo? Ahora, quiero switchar, quiero switchar. Pará, pará, pará. No te enojes, no te enojes. Tengo como muchos factions por acá. A veces me iré a la mierda porque yo estoy solo, boludo. A ver qué anda esto. ¿Anda Drogon? ¿Está por ahí? No, eso es un archo. Tango ya se me fue el cooldown, ¿no? Ahora no me parlé para abajo. Buah. Buena perla. Buena perla me quedé, boludo. Decidí tirar a uno atrapado. Va, va. Gente, no llegué a grabar. No llegué a grabar, pero te escribí uno por uno con un tipo. Eh, no, no, no grabé. O sea, estaba por acá, lo vi que se metió como una base que estaba uno por uno y me la tiré con él. Eh, el tema es que, no sé, no... No sé cuántos son ni nada. O sea, yo lo vi al tipo de uno por uno y me tiré. O sea, me la jugué completamente. Eh, vamos a hacer esto y esto. Rage World y Focus Mode. Ya usé los dos combos, eh. Usé el combo del Berserk Ability, del Toro Ability y el Focus Mode. Vamos a ver si es que lo puedo llevar a dropear. Porque ahora estoy en cooldown de todo. Igual tengo el Timestone que me receté a los cooldowns, pero ahí creo que lo están picando. O lo está picando él todo chiteado. Ah, ahí son dos. Ok. Acá, acá, acá vino el problema. Son tres. Cuál es el que estaba low. No sé, estos dos están uno por uno. Me tiré con ellos. Creo que morí gente, eh. Vamos al Guardián Angel. Y después me voy a arniciar todos los cooldowns. Vamos a esperar, que se usen el Guardián Angel. Están los dos uno por uno. Ojalá, acá los puedo llegar a matar, eh. Bastante fácil. Aquí se me usa el Guardián Angel. Listo. Olvídate. Eh, vamos a ver si es el Ability y el Toro Ability contra este. Así que lo puedo matar. Me dropeé uno. Dios, qué bien, boludo. Qué buen combo. Ni en pedo se lo esperaba. Blacky se llamaba. No sé cuántos sean. Me dropeé el otro. Ay, no, me cagué todo. Pensé que lo había dropeado, boludo. Este y este. Me voy a hacer el Toro Ability y lo sigo teniendo. Focus Mode y el Racer. Lo tengo también. A ver, a ver. Le estoy sacando un montón de vida. Tiene inventario lleno de mierda porque agarró todo lo del amigo. Ah, sí que lo puedo matar. Sí que lo puedo matar. Por favor, sí que lo puedo matar. Y de adelante le voy a pegar con el anti-block up. Aeroculture. Este es el chitero de la otra vez. Me metí, me metí con él. Y le voy a pegar con el anti-trap on. Listo, listo, listo. No puedo poner bloques. Es el que me hizo Ali la otra vez. ¿Se acuerdan del video anterior? Que un tipo me hizo Ali. Bueno, es este. Así que no me sorprendería que me haga Ali de nuevo, boludo. ¿Me mató? No me di cuenta de los corazones y me morí. No te la puedo creer. Soy una basura. No, lo tenía muerto. A ver de curioso. No, mielas. No le caga a nadie. Pod, lo tengo que pedir a la mierda, man. Lo tengo que pedir a la mierda.